Agradecer muy sinceramente la presencia de los ministros de Defensa y de Agricultura y Medio Ambiente para comprobar in situ una situación que ha sido muy complicada en los últimos días, que hoy podemos hablar ya de estar prácticamente estabilizada y que gracias al esfuerzo de miles de personas quiero agradecer la actitud responsable de todos los vecinos, de los municipios afectados, de los alcaldes, de todo el personal que ha intervenido en la extinción, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la UME, de la Guardia Civil, de la Policía Local, de Proyección Civil, de bomberos, todas las personas que han hecho posible que en estos momentos no tengamos que lamentar ningún daño personal. Queda a partir de ahora el trabajo de esa recuperación de normalidad en cuanto a los servicios que se hayan podido perder, telefonía, electricidad, agua potable en algunos casos y empezar a trabajar desde la Generalitat, coordinando también con el Gobierno, las ayudas pertinentes para poder regenerar lo que son las zonas afectadas y, como digo, recuperar esa normalidad cuanto antes. Gracias.